Música Te fuiste para no volver, cuando quisiera oír tu voz Te fuiste en CICB, cuando me iba a dormir, cuando me iba a traer He extrañado poder mirar, que hayan más arrastrado que alguna vez Ilumina con mis sentimientos, alguien te extraña Música 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 Mi mundo no es igual sin ti Todo resulta diferente Mi infanto me diste, tu adiós no estaba preparado Tu ausencia me desparra el alma y en mi vida viste, ya no estás aquí Donde el tiempo es Andrés, quiero decirte que alguien te extraña Música Música 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, triplerä! ¡Vamos, tenemos! ¡Vamos, tenemos! ¡¿Has? ¡1, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, coffee, B.C.M. Producciones, los número uno Será difícil volver a amar, ya no es lo mismo Porque mi amor se fue contigo a otro lugar Mis sentimientos los he tirado en un abismo Fue usted mi vida, fue usted mi mundo y de hecho no B.C.M. Producciones, los número uno 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15 Si X 15 40 No me gustan, no me gustan, no me gustan En mi mente siempre quiero Te extraño vivense en mis sueños BCM Producciones, lo número uno Nunca te podré olvidar Eres mi más lindo recuerdo En mi mente siempre quiero Te extraño vivense en mis sueños 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16 BCM Producciones, lo número uno ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuáles! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, muy bien! ¡Adiós, muy bien! ¡Adiós, muy bien! ¡Adiós, de vuelta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué toras! ¿Qué preparó? 1....2...3.....4.... 1....2....3....4... Debe seguir... 1....2...3.... 7 8 9 10 11 12 11 12 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Niño says, course! ¡Fuerza! ¡Escales! ¡Fuerza guardias! ¡ quiser! ¡Donüman,iler! ¡Seg Wrestling! ¡Fuerza guardias! ¡Bes renew! ¡Fuerza guardias! ¡Fuerza guardias! ¡Escales! ¡Fuerza guardias! 1', 2', 6 Vенных 1', 2', 6 1', 2', 6 3, 2, 3, 2, 3 Y de vuelta, 1 1, 2, 3 3, 2, 3 Aquí 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 en trail Y de vuelta, 1 Uno, dos, tres, cuatro, redondiando, redondiando, martillando, descubriendo, piqui, perdón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fuerta, décima! ¡Fuerta, décima! ¡Fuerta, décima! ¡Uno, dos, tres! ¡Dile cuenta! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete! ¡Oto, nueve, diez! ¡No, no, 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 no. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro! ¡Ojito! ¡En todo mi canto con lo coniatoso! ¡Vamos, vamos! Señoras y señores, público presente, hoy se cumple 13 años, que la familia Hidalgo celebra la fiesta aquí en El Mandito. Público presente, para Emilio Hidalgo, su esposa, su hijo, fuerte el aplauso para ellos. ¡Cállelo de madera! ¡Oye, aplauso para Emilio Hidalgo! ¡Ahí están todos ellos! De verdad que son bendiciones que no se pongan en pipa, Emilio. Bendiciones para ti y toda tu familia. Y esperamos seguir disfrutando de la fiesta en el avión de El Mandito. ¡ Gobเหman o sí! ¡Vamos a laifiers! ¡Vamos a las manos que hay pasados! ¿Por qué vamos? ¡De cuora! ¡Vivo! Gracias. 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 Gracias.